Bueno, entonces, continuando, lo que habíamos dicho es que íbamos a ver cómo analizar las trayectorias que se producen en este experimento de los parlantes, o en el experimento de las partículas en el medio líquido, y que esas trayectorias no podíamos predecir, esperen que voy a pagar el volumen de vuelta de esto, ahí está, no podíamos predecir muy bien hacia dónde iba a dar un paso la bolita, o sea, dada una posición, cuál es el siguiente paso, ni dónde va a terminar, y tampoco podemos decir muy bien para una bolita individual hacia dónde se va a mover, ¿no? Bien, miren qué lindo, porque acá hay una basurita, que se mueve a saltos mucho más grandes que estas bolitas más grandes, ¿no? Bien, entonces, vamos ahora a hablar de la diferencia entre trayectorias estocásticas y trayectorias deterministas. Vamos a empezar con las trayectorias deterministas, que es lo que más conocemos como describir nosotros, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una trayectoria de algo que se mueve a velocidad constante, y cada vez que pase por alguna posición vamos a tomar la medida, vamos a considerar que el tiempo no tiene un error, pero vamos a decir, bueno, cada vez que el bichito pasa por alguna posición de marca, yo la voy a medir, y voy a registrar el tiempo y voy a registrar la posición. Bien, entonces, ahora voy a hacer una medición estadística sobre esta trayectoria. Para hacer la medición estadística, lo que voy a decir es que en cada paso, en cada medición que yo tome, voy a tener un determinado error épsilon, y ese error épsilon lo voy a suponer, perdón, épsilon serían las desviaciones, la desviación respecto del valor determinista que es de 0 por t, y lo voy a considerar que tiene una distribución gaussiana. Es decir, que la pdf está dada por esta expresión, 1 sobre sigma raíz de 2pi, e a la menos épsilon 2 sigma cuadrado, donde sigma lo puedo determinar como el ancho para el cual la función cae a e a la menos un medio de su valor pico. ¿Está bien que es esta? O me parece la cosa esta de zoom, que no sé cómo hacerla desaparecer. ¿No hay forma de desaparecer la barra esta de zoom? Bien. Entonces, cuando la función cae a e a la menos un medio, puedo determinar el valor de sigma. A ver, tengo una pregunta. A Cancun tiene un tip para sacar la barra. ¿Cómo se hace? A ver. O sea, se desaparece y aparece automáticamente, pero es como bien molesto, la verdad. En fin. Entonces. Los tres puntitos y ponés hide, annotation bar. Los tres puntitos que qué? Hay una opción de tres puntitos, de opciones, y ahí te aparece hide, annotation bar. Y después, si la quiero hacer volver, hide, no lo tengo yo eso. Hide floating meeting controls. Esa. Esa. Pero después si lo puedo hacer volver, no sé si sé hacerlo. A ver qué me dice. Con escape. ¿Con qué? Dice que si es esa opción, y que después con escape volvés a hacerla aparecer. Perfecto. Lo voy a hacer entonces. Hide floating meeting controls. Perfecto. Bueno, bueno. Genial. Entonces, de ahí saco que módulo de sigma, módulo de epsilon es sigma, que eso me da esencialmente dos veces ese lanche, porque es más o menos, módulo de epsilon igual a sigma, es decir, epsilon igual a más o menos sigma. Entonces me queda determinado ese intervalo del 68% de datos, o sea, de cada vez que tomo una medición, tengo el 68% de chances que me caiga en ese intervalo. Entonces voy a realizar n realizaciones experimentales, y esto lo puedo hacer de dos formas estadísticamente. Puedo hacer que esta pobre vaquita de San Antonio que yo elegí recorra n veces este mismo camino, o sea, hacer el experimento repitiendo desde el tiempo inicial, o puedo tener un montón de vaquitas que se comporten de la misma manera y largarlas a caminar todas juntas, y medir las posiciones para todas. ¿Está bien? Eso me va a definir una serie de datos que dependen del tiempo, el tiempo lo estamos tomando sin error nuevamente, pero para cada vez que mida en un tiempo fijo, voy a obtener un epsilon diferente, dentro del margen de confianza, ¿verdad? Y ahora no estoy pudiendo, acá está, seleccionar. Bien, dentro del margen de confianza, voy a tener un error epsilon. Entonces si yo ahora quiero obtener esas trayectorias, voy a definir lo que es la media y la desviación de la trayectoria en función del tiempo. Entonces, simplemente lo que vengo a esta expresión, tomo valor medio, el valor medio es la suma sobre todos los datos de los xk dividido n, este es el término determinista, así que me queda b0 por t, y como todas las desviaciones están alrededor del valor medio cero, o sea, hemos definido acá que el valor medio de las desviaciones era cero, entonces, acá tengo el valor medio de las desviaciones, que me va a dar cero, y el valor medio, entonces, el valor esperado de las trayectorias es b0 por t. Y eso es lo que dibujé con línea azul en este gráfico. La varianza, entonces, es x menos x medio al cuadrado, y si hago esta cuentita, básicamente me queda la definición de la desviación estándar, que es la suma de las desviaciones al cuadrado, por lo tanto es sigma, porque lo había definido yo inicialmente, esto es lo que había dicho, he dicho que están todas distribuidas con una gaussiana, entonces la desviación estándar, la varianza es el sigma cuadrado. Si quiero definir la desviación estándar, tomo la raíz y listo. Entonces, este gráfico, ¿cómo lo construí? Me generé un montón de xk, los promedié y calcule las desviaciones, y estos son los puntos rojos. Ahora no me acuerdo cuántas mediciones tomé, pero de calcular los promedios y las desviaciones, me aparecen estos puntos rojos, que siguen la misma tendencia que la línea azul, que es b0 por t. Entonces, esto no tiene nada de sorpresa, es lo que hacíamos con el péndulo, por ejemplo, mediamos el periodo del péndulo muchas veces, calculábamos media y desviación, o lo que hacíamos con los carritos en el lado 1, que mediamos la posición en función del tiempo, usando ese peine que poníamos arriba y el detector óptico, esto es muy similar, solamente que ahora estoy haciendo un experimento imaginario, con un bichito y una regla. Vamos al caso de las trayectorias estocásticas. En las trayectorias estocásticas, lo que voy a decir es que, cada vez que la pobre tipa da un paso, hay algún otro factor que hace que ese paso no sea el paso que va como b por t, sino que tiene un error. Entonces, ¿cómo hago para... mido la proyección en X? Y voy a hacer de cuenta que en cada tramo se mueve con velocidad constante, espérenme que enchufe la computadora, que estoy sin materia. Ahí está. Bien. Entonces, lo que voy a hacer para hallar esas trayectorias es escribir la derivada numérica. La derivada numérica de X respecto de T es Xn más 1 menos Xn sobre Tn más 1 menos Tn. Por comodidad voy a definir que este Tn es igual a n, por lo tanto, esta diferencia es 1. Después con Germán van a ver casos de... La clase que viene de... ¿Qué pasa si no tomo este paso igual a 1? Pero por ahora vamos a tomarlo 1. Entonces, yo podría escribirme que Tn es igual a n, Xn más 1 es B0 más Xn, pero como estoy diciendo que este es un proceso estocástico, en el cual en cada paso tengo un error impredecible, voy a decir que en cada paso voy a sumar un error Epsilon sub n. Este Epsilon sub n, al igual que antes, lo voy a suponer como todos independientes y siguiendo una distribución gaussiana. Si yo quiero hallar... Esto es una relación recurrente, pero yo podría decir, en lugar de tener la relación recurrente, para hallar valores medios y desviaciones me conviene tener una relación que dependa de n. Y eso lo puedo hacer muy fácil, porque simplemente lo que hago es decir, tengo Xn igual a B0 más Xn más Epsilon n, y en lugar de escribir Xn, voy a escribir la expresión correspondiente a partir de la recurrencia, y después vengo acá y acomodo, tengo 2 veces B0n, Xn menos 1, más Epsilon sub n menos 1, más Epsilon sub n, y lo voy haciendo todos los pasos hasta que me doy cuenta que esa expresión es lo mismo que hacer Xn más 1 por n más 1 de 0, el X de 0 lo supuse 0, por la sumatoria acumulativa de todas las desviaciones, y la sumo acumulativamente, si estoy en el paso n más 1, la sumo hasta n, o sea, hasta el paso anterior, y esta es la expresión que va a ser más fácil para analizar, para calcular valor medio y desviación estándar. Me paran cualquier cosa, chicos, si no yo agarro y vieron que... Entonces, avancé bien, sí. Entonces, esto es lo que teníamos hasta recién, en las realizaciones experimentales es medir varias veces el Xn más 1, el Xn... Ahí Juan Cruz dice que fuiste un poquito rápido, Juan Cruz, ¿querés ser más específico? ¿Qué pasó? Dale. Claro, pregúntame que... ¿En dónde te quedaste? ¿Desde dónde querés que retome o dónde no entendiste? Dice que cree que lo siguió. ¿Tenés alguna duda, Juan Cruz? ¿Eh? Hasta ahora bien dice, pero si podés un toquecín más lento, por favor. Claro. Bien. Bárbaro. Sí. Entonces, hasta acá es lo que teníamos, ¿no? Y ahora vamos a decir las N realizaciones experimentales. N realizaciones experimentales es que, de vuelta, ¿no? que o tengo la misma situación que la inicio desde el tiempo inicial varias veces, la misma vaquita que la hago recorrer n veces el mismo recorrido, o tengo n vaquitas que las lanzo desde 3 igual a 0 y mido para todas lo mismo. Mido para todas las posiciones, ¿verdad? Entonces, eso es poner acá un J, o sea, voy a tener J desde 1 hasta N, esto no me cambia, porque las velocidades estoy asumiendo que son constantes en todos los intervalos, y lo que voy a cambiar acá es que el épsilon, voy a tener un épsilon K para cada medición. Acá, un épsilon N, J para cada medición, un épsilon K para cada medición. Entonces, el valor esperado es tomar valor medio a esta expresión. Entonces tengo, el valor medio es sobre las repeticiones experimentales, o sea, sobre el J. Entonces, valor medio de X, este es el valor determinista, así que no pasa nada, queda igual como está, fíjense que esto es el tiempo, ¿verdad? N, como por cómo lo definí, que T sub N es igual a N, este es el tiempo correspondiente a la velocidad de N multiplicado por la velocidad, a la posición N multiplicado por la velocidad. Y después tengo el promedio de las desviaciones, pero el promedio de las desviaciones ya dijimos que tenía una distribución gaussiana con media cero, así que eso se va. Entonces me queda que el valor medio de las posiciones es igual a B0 por T, o sea que el valor determinista de la trayectoria estocástica, en este caso, es igual al valor de la trayectoria, ¿qué dije? El valor medio de la trayectoria estocástica es igual al valor medio de la trayectoria determinista. Varianza. La varianza la puedo escribir como la varianza del primer término, que es determinista, más la varianza del segundo término, que es lo que tiene los valores estocásticos. Esto lo estoy diciendo medio cálculo rápido, porque habría que hacerlo mucho más formal, que sería que la suma de las varianzas, la varianza de una suma es la varianza de cada término sumado más la covarianza, que eso lo vamos a pasar por ahora, pero como estos términos son independientes, directamente es la varianza de este término. Y acá lo mismo, como estoy haciendo la varianza sobre las repeticiones experimentales, directamente me queda la suma de las varianzas de los épsilon. Pero la varianza de los épsilon ya habíamos dicho que era sigma, era lo que habíamos definido transparencias atrás. La varianza de la distribución de los, antes todavía, la varianza de la distribución de los épsilon es sigma cuadrado. ¿Está bien? Y la desviación es sigma. Entonces directamente pongo, esperen que llegue, pongo que es sigma, pero si este número es sigma, ahora es una constante, entonces la sumatoria de k igual a 0 hasta n de una constante me da n sigma cuadrado, que es el tiempo por sigma cuadrado. Después si quieren una demostración mucho más formal se las puedo dar, pero pasémoslas así por ahora. Entonces, tenemos que la varianza es el tiempo por sigma cuadrado y la desviación estándar entonces es la raíz de la varianza que es sigma por raíz de t. Entonces, ¿qué pasa con la trayectoria estocástica? Esta es una simulación que después si quieren les muestro cómo la hice, pero es esencialmente programar esta recurrencia. A diferencia de la trayectoria determinista, la trayectoria estocástica yo puedo saber qué pasa cerca, o sea, yo sé que los pasos son de más o menos una distribución alrededor de sigma, pero no sé qué va a pasar en un tiempo mucho mayor, de modo que si tomo muchas de estas trayectorias estocásticas lo que va a pasar es que no puedo decir dónde va a parar cada trayectoria, son todas distintas. Y lo que queremos ver ahora es esta comparación, si es cierto que la media va como la media de la determinista, que la varianza va como t por la varianza al cuadrado cuando en la determinista iba como sigma cuadrado, y la desviación estándar es la raíz simplemente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una simulación numérica que yo después si quieren les paso el MATLAB, lo que pasa es que como lo van a ver con Python la clase que viene con Germán, por ahí no tiene sentido que se pasen todo el MATLAB a Python, salvo los chicos que usan MATLAB que se los paso con gusto. Entonces, ¿qué programé? Sencillo, programé exactamente lo que les dije, lo que les dije que era cada trayectoria. En el caso de la determinista me determiné un valor de tiempos, determiné 40 repeticiones y escribí la trayectoria como t, era b0 por t más épsilon, entonces escribí como t más la varianza por un vector de números aleatorios de la misma longitud que t. Y eso lo repetí n veces y repitiéndolo n veces me obtuve n trayectorias, o sea, 40 trayectorias, las cuales promedié y saqué la varianza para cada tiempo fijo. Y en el caso de la trayectoria estocástica tengo la forma recursiva lo que hice fue escribir la recurrencia en el programa ven que es puse b0 igual a 1 por eso acá era t ¿no? b0 es igual a 1 la posición xy es 1 más xy-1 más un número random con varianza 30 eso es esto y bueno y simplemente resolví la evolución temporal y después repetí el proceso para obtener las distintas repeticiones la otra opción que tengo es hacerlo con la acumulativa ¿está bien? o sea esto lo hago con la recurrencia y esto lo hago con la acumulativa que lo que hago es simplemente escribir lo mismo que dice acá xy igual a 1 por y velocidad es igual a 1 más la suma acumulativa de un vector de errores o sea acá tengo un vector de errores con dispersión 30 el vector de errores lo tomo como una distribución normal de longitud n y hago la suma acumulativa con un sum hasta el dato i-1 que es lo que me dice acá hasta el i-1 en fin eso es para contarles cómo hice esto entonces ahora vamos a agarrar y vamos a decir dijimos que analíticamente que la media es de 0 por t la varianza es t por sigma cuadrado y la desviación es la raíz de la varianza vamos a simular estas trayectorias y calcular para cada tiempo el promedio y acá me olvidé de dividir por n perdón ahí tengo comentarios o son viejos esos son viejos Javi acá me faltó dividido n perdón y y y entonces vamos a calcular la varianza o sea para cada tiempo tomo esta línea punteada representa un tiempo para ese tiempo calculo todos los valores medios de los datos y tomo la varia y calculo la varianza de los datos o sea la varianza es la suma de las desviaciones xk menos x media dividido n más 1 entonces si lo hago para n igual a 20 que es esto que tengo acá pero como dos corridas no me van a dar iguales el gráfico que van a ver ahora es un poco distinto si lo hago para n igual a 20 me da esto la línea azul es la predicción de la media o sea de 0 por 3 y las líneas rojas son la del medio de la media y las externas son la desviación estándar que se ve más o menos que tiene una tendencia lineal y se ve más o menos que la desviación va como la raíz ven como empieza a crecer acá pero bueno son 20 datos ustedes me pueden decir pero más o menos 20 datos da más o menos 20 trayectorias si subo a 100 ahí se ve que empieza a mejorar un poco si subo a 1000 acá ya se ve muy bien entonces la media claramente queda superpuesta la línea roja numérica quedó superpuesta a la línea azul que era la analítica miremos las desviaciones las desviaciones en azul tengo la desviación para 20 en naranja tengo la desviación para 100 en amarillo es la desviación para 1000 y la línea negra es la desviación que había tomado era sigma era sigma cuadrado por t que es 30 al cuadrado por t y se ve que a medida que aumento las mediciones los datos la desviación empieza a parecerse más a sigma cuadrado por t también que era lo que habíamos dicho la varianza bien puedo ahora decir para cada tiempo me hago un histograma entonces si para cada tiempo me hago un histograma esperen que me saco la cara del medio lo que veo es que al principio están todos los datos muy concentrados alrededor de 0 y el valor pico del histograma es más o menos 0.2 eso es para tiempo igual a 10 segundos para 2000 que es la línea que corresponde a los datos de esta línea verde la media se corrió el histograma se acható y se ensanchó y si voy tomando para 4000 para 6000 para 8000 y para 10.000 lo que veo es que eso se acentúa cada vez más el histograma se sigue achanchando y la media se sigue corriendo entonces uno podría decir voy a suponer que a ver si puedo adelantar que tengo una pdf que es gaussiana que tengo una media que a ver esperen quiero sacar esto del medio otra vez tengo una media que es gaussiana perdón una pdf que es gaussiana la media es de 0 por t la desviación la sigma es la sigma que es sigma cuadrado por t acá otra vez escribí mal esto debería ser sigma cuadrado por t y entonces esta pdf lo que se puede ver es que es una gaussiana que el centro depende de mu o sea acá está calculado para distintos valores por ejemplo para mu igual a menos 2 que es la la rosa se corre a menos 2 y el ancho depende del sigma cuadrado o sea el más finito es el rojo que es punto 2 y el más ancho es el azul que le puse 5 ¿está bien? entonces acá podrían hacer exactamente lo que ustedes ya saben hacer intentar comparar la pdf del modelo con la pdf experimental usando por ejemplo el pivalio ¿sí? entonces por ahora esta distribución de la pdf es una hipótesis pero que ya tiene algo que ver con lo que vimos hace un ratito sobre difusión ¿está bien? bien otra cosa que uno puede hacer es un test de independencia habíamos dicho que todos los errores las desviaciones eran independientes entre sí lo dijimos varias veces lo dijimos al suponer una distribución que decíamos que no podemos saber dónde va a estar la partícula en el paso siguiente sabemos que va a estar en un entorno con una sigma cuadrado media pero todos los pasos son diferentes a los otros e independientes entonces podemos calcular una correlación de las desviaciones la correlación de las desviaciones es igual a la correlación que ustedes venían calculando para el disco esmerilado es una correlación ahora en función del tiempo ¿está bien? antes era espacial algunos también la hicieron en función del tiempo y lo que me va a hablar es si yo hago la autocorrelación o sea calculo la correlación de la variable consigo misma si hay una relación entre el pasado y el futuro de esa misma variable entonces acá tengo la autocorrelación de una trayectoria y lo que veo es que en general es cero salvo cuando coincide perfectamente que es muy grande ¿está bien? el ancho de esa autocorrelación es aproximadamente 1 y tal vez eso lo vamos a ver después pero tal vez eso tenga que ver con que yo había elegido el paso igual a 1 del experimento entonces nos podemos preguntar ¿qué pasa si el paso del experimento era diferente que 1? ¿me cambiará la autocorrelación o no me cambiará? o sea el ancho de la autocorrelación esto es para una sola trayectoria pero estadísticamente estadísticamente una trayectoria no me dice nada entonces lo que tengo que hacer es el promedio de muchas correlaciones autocorrelaciones y eso es lo que tengo acá con la línea marrón oscura la notación es esta esto es un promedio estadístico sobre las autocorrelaciones y lo que veo es bueno que obviamente ahora este pasto que tenía de fondo como esto es puro ruido el pasto se me achicó un montón si tomara más mediciones ese pasto se me achicaría más aún bueno el otro test que podemos hacer es lo mismo pero comparando entre distintas curvas ahora entonces ahora eso se llama correlación cruzada o sea donde ahora calculo la correlación pero tomo distintas trayectorias lo mismo no lo hago para una trayectoria sino que lo hago para todas las trayectorias y las promedio y lo que veo es que me da perfectamente cero o sea que todas las desviaciones son independientes entre sí no hay correlación entre las desviaciones ¿está bien? bien un parámetro importante cuando uno estudia trayectorias es el desplazamiento cuadrático medio el desplazamiento cuadrático medio me mide justamente lo que dice el desplazamiento cuadrático en valor medio respecto en este caso desde un desde una posición x cero pero ya vamos a ver que eso en realidad puede ser desde cualquier lugar pero empecemos por esto que es totalmente arbitrario desplazamiento respecto de la posición x cero y lo que hago es calcular el valor medio de todos esos datos ¿cómo puedo calcular el mcd el min square displacement esto es por las siglas en inglés bueno desarrollo este cuadrático esta cuadrada y me queda x cuadrado valor medio y distribuyo la media y me queda el valor medio de x al cuadrado menos dos veces el valor medio de x por x cero más x cero cuadrado entonces lo que yo sé calcular es el x medio que es de cero por t esto es un número así que no me importa y lo que me pregunto es cuánto vale x cuadrado entonces lo que yo puedo hacer es decir uso la varianza la varianza es x menos x medio al cuadrado que si me fijo lo puedo escribir de vuelta distribuyo la cuadrática x cuadrado menos dos veces valor medio de x por valor medio de x más x medio cuadrado me queda esto y por lo tanto puedo sumar estos dos términos y me queda x cuadrado menos x medio al cuadrado con lo cual x me queda x medio cuadrado x cuadrado medio perdón el x medio al cuadrado lo conozco porque es de cero por t al cuadrado y sé de los resultados anteriores que la varianza que la varianza es t por sigma cuadrado con lo cual puedo despejar x cuadrado y me queda que x cuadrado medio es de cero por t cuadrado más t por sigma cuadrado y listo porque entonces vengo a esta expresión reemplazo el x cuadrado el x cuadrado medio que es todo esto ¿verdad? b cero por t cuadrado más t por sigma cuadrado menos dos por b medio que es menos dos por b cero por t por el x cero que es este que venía acá más x cero cuadrado entonces tengo una expresión para la desviación para el para la para el mcd en el caso de este proceso el desplazamiento cuadrático medio lo puedo definir respecto de cualquier otro parámetro en particular lo puedo definir respecto de una posición arbitraria en el tiempo y eso justamente por lo mismo que veníamos charlando de que las desviaciones son todas independientes entonces en lugar de definirlo en función de un número constante lo defino como x de t más tau menos x de t al cuadrado valor medio y además puedo hacer lo mismo para un movimiento 3D y 3D lo que tendría que hacer es el módulo del vector r menos la posición r de t o sea vector r de t más tau menos r de t módulo cuadrado valor medio y eso es lo mismo que hacer el cuadrado de las diferencias de cada coordenada ¿está bien? bien ¿cómo se hace eso? ¿cómo lo calculo? lo voy a hacer para una coordenada esta es una trayectoria de ejemplo entonces lo que digo es tengo bueno estos son por ejemplo los datos de esa trayectoria cada posición corresponde un tiempo con incremento 1 y vamos a suponer que parte de 0 así que el mcd es esto b0 por t cuadrado más t por sigma cuadrado entonces el valor de t igual a 1 o sea tau igual a 1 perdón es la sumatoria de x de tn más 1 menos x de t porque ahora tau es 1 o sea pongo aquí en tau 1 eso es lo mismo que la sumatoria de xn más 1 menos xn al cuadrado todo esto lo tengo que dividir por el número de datos para que sea un promedio y cuando uno trabaja con un con un programa que permite tratamiento vectorial como el MATLAB después no sé bien Germán vos les explicarás cómo hacerlo en en Python lo que hago simplemente es tomar el vector x empezando desde 1 más 1 o sea este sería el tau hasta el final le resto el vector x empezando desde el dato 1 hasta el final menos 1 elevo al cuadrado y sumo ahora vamos a ver cómo evoluciona para distintos tau y se van a dar mejor cuenta pero eso esencialmente es hacer las diferencias de a paso 1 que serían las marcadas con flecha roja hago el xn más 1 menos el xn el xn más 1 menos el xn así los elevo al cuadrado y los promedio y eso me da un punto en este gráfico el punto de t igual a 1 que estaría bien por acá cerquita del 0 avanzo en el tiempo ahí entonces lo hago para tau igual a 2 entonces hago tn más 2 menos x de t al cuadrado es el mismo que hacer el xn más 2 menos xn al cuadrado y lo sumo y si lo trato vectorialmente es la suma del vector empezando en 1 más 2 hasta el final menos el vector desde 1 hasta el final menos 2 ahí me quedan de la misma longitud cada término al cuadrado y lo sumo todo ¿está bien? entonces acá tomo salteándome de a 1 porque es el x1 el x1 y el x3 o sea para x y para n igual a 1 me da el x igual a 3 y lo mismo voy tomándome salteándome a 1 los elevo al cuadrado de los promedios y ese me da el segundo dato de esta curva lo puedo hacer para 3 y ahora ustedes me pueden preguntar ¿qué tiene que ver esto que acabamos de hacer con esta expresión t cuadrado más t por 30 al cuadrado que era lo que yo había puesto de desviación estándar y qué es la tendencia de la curva negra y la mcd para esta tira de datos me da la curva roja entonces ¿qué me estaría faltando ahora? para tener el mcd estadístico no no hay respuestas ¿qué me faltaría? repetirlo muchas veces dicen por ahí ¿qué dicen? ah no estoy viendo repetirlo muchas veces lo repito muchas veces o sea para todas las trayectorias lo puedo hacer lo hago para todas las trayectorias acá lo tengo para todas las trayectorias después después lo tengo que promediar lo promedio para tiempos fijos y eso es la curva negra qué ruido que hay ahora ¿alguien tiene el micrófono abierto? o es mi computadora entonces acá tengo para cada tiempo hago el promedio y me da la curva negra y la curva negra sí se parece es igual diríamos que se parece a la que había propuesto como mcd que era t por sigma cuadrado más b cero por t por tau cuadrado y acá tienen en este grafiquito el mcd simulado en función del mcd teórico y ven que esto tiene una pendiente uno exacto ¿está bien? entonces así se calcula el mcd bien entonces las trayectorias perdóname o sea perdóname perdón o sea es de dividirlo por el promedio y con eso ya tenemos el mcd que corresponde ¿no? no, no dividir por el promedio vos tenés que hacer esta cuentita haciendo la resta elevada al cuadrado y sumada todo dividido n pero tenés que hacer para cada trayectoria ah está bien y después el promedio de cada trayectoria es lo que haces para que te dé la manera después del promedio de todas las trayectorias exacto perfecto gracias bien entonces ustedes van a medir trayectorias bidimensionales ¿no? que era lo que miramos al principio con el programita y esta sería la pinta que tendría un montón de trayectorias bidimensionales simula esta es una simulación que también les puedo pasar ¿no? para muchas trayectorias bidimensionales de nanopartículas y lo que vemos es que cada coordenada va a cumplir con lo que yo les expliqué recién o sea uno podría calcular la desviación el valor medio para todas las trayectorias y ver que la coordenada X y la coordenada Y tienen los dos una distribución del tipo gaussiana el MCD hay que calcularlo el total como les había mostrado un poquito antes déjenme volver el MCD para trayectoria bidimensional hay que calcularlo de esta forma no hay un MCD para cada coordenada ¿está bien? o sea para la bidimensional sería la suma de cada coordenada al cuadrado y la parte Z no la tendríamos bien entonces con esto ahora vamos a pasar a lo siguiente eso eso que acabamos de resolver es una un ejemplo de todas las posibilidades de las ecuaciones del tipo de Langevin que son las ecuaciones que representan al movimiento browniano entonces a ver ¿qué hora es? no sé ¿quieren hacer un recredito de cinco minutos? y así hacemos otro recredo más empezamos y volvemos y diez o sigo un rato yo no estoy viendo los comentarios Germán perdón tenía el micrófono apagado sí dicen dale bueno hacemos intervalo bueno volvemos entonces y diez ¿sí? bien entonces decíamos que lo que lo que acabamos de ver era un ejemplo particular de las ecuaciones de Langevin que son las que representan el movimiento browniano es decir el movimiento de una partícula que resulta de los choques de diferentes moléculas partículas que están excitadas térmicamente entonces no sé por qué los videos no se me reproducen ahí está entonces lo que vimos hasta ahora es si tenemos una de estas partículas que se mueve con trayectorias al azar vimos cómo podemos medirlas con el programa Tracker y vimos en el caso particular de una trayectoria con velocidad constante cómo eran las características en cuanto a la dispersión a la varianza a la desviación cuadrática al desplazamiento cuadrático medio cuáles eran las correlaciones etcétera entonces ahora vamos a formalizar un poco con la ecuación de Langevin entonces vamos a hacer el caso en principio de una partícula que está en un fluido pero todo esto también va a servir con algunas salvedades para una partícula en un gas entonces vamos a si fuera la partícula moviéndose en un fluido y sin otra fuerza presente la ecuación de esa partícula sería la fuerza de inercia o sea masa por aceleración pongo Q porque esto va a valer para cualquiera de sus tres coordenadas más una fuerza viscosa que es la fuerza de Stokes que es masa por un coeficiente de viscosidad por Q punto o sea por la velocidad y ese gamma cero se puede relacionar con el coeficiente que uno podría encontrar en tablas que es el eta que es el coeficiente de viscosidad como 6pi por eta por A A es el radio de la partícula dividido su masa entonces en esa situación uno podría escribir Q punto como B y escribir esta otra ecuación y esta ecuación tiene una solución que es fácil de obtener que es que la velocidad es B cero con decena inicial por E a la menos gamma cero T ahora esta velocidad para tiempos grandes tiende a cero lo cual representa una inconsistencia respecto de lo que me dice el teorema de equipartición por la distribución de Maxwell Boltzmann esto lo vieron en F4 lo que me dice ese teorema es que la energía cinética media que la escribo de esta forma es un medio de KT por los grados de libertad o sea que tengo un medio de KT por cada término cuadrático en la velocidad eso me diría que la velocidad media es voy a dejar grado de libertad en rojo porque lo vamos a resolver en general pero podríamos cambiarlo para 1, 2 o 3 según hablemos de una dimensión dos dimensiones o tres dimensiones eso tiene que ver entonces con la temperatura del sistema dividido M y podemos definir una velocidad RMS como la raíz de esa velocidad al cuadrado media que por lo tanto no es consistente con esto que estamos obteniendo acá eso sucede porque no estamos considerando el término de las fuerzas estocásticas debido a los distintos choques con los constituyentes del medio donde está la partícula para una forma más general sería esta la masa por el término de inercia masa por aceleración la ley de viscosidad de Stokes fuerzas externas podría agregar y una fuerza que le llamamos fuerza browniana que resulta de todos los choques ¿está bien? entonces lo que vamos a decir es que los tiempos entre los choques son menores que ese tiempo de decaimiento o sea habíamos definido perdón voy a subir habíamos dicho que velocidad era e a la menos gamma cero t entonces podemos definir un tiempo como 1 sobre gamma cero y comparar nuestros procesos con ese tiempo entonces si las colisiones ocurren en tiempos más cortos que 1 sobre gamma cero la fuerza pierde la memoria de lo que ocurrieron en otros tiempos entonces suponemos para la fuerza una distribución gaussiana con media cero en donde para distintos tiempos no está correlacionada que es algo similar a lo que hacíamos con las correlaciones de las deviaciones ¿está bien? que únicamente van a coincidir cuando los tiempos son iguales y eso me está dando entonces este término de delta que tengo acá lo puedo escribir también de esta forma en lugar de poner t y t prima como un t y un t más tau y elijo m cuadrado o a cuadrado simplemente porque es algo que me hace acordar a las unidades o sea las fuerzas tendrían unidades de masa por aceleración la correlación de las fuerzas tendría que tener unidades de masa cuadrado o a cuadrado eso es un un una maña propia digamos entonces el teorema de Wiener-Kitchener me dice que el espectro de esa fuerza está relacionado con la transformada de Fourier de la correlación y para pensar en esto piensen cuando ustedes tienen una red de difracción me manda las distintas frecuencias a distintos lugares y después lo que yo tengo es que estoy haciendo en realidad la correlación del campo eléctrico que me va a dar proporción a la intensidad o sea es más o menos similar a lo que está escrito acá la cuestión es que si yo hago esta cuenta como la correlación de las fuerzas es una delta la cuenta esta me da simplemente una constante ¿qué significa esto? que el espectro va a tener el mismo valor para cada frecuencia entonces lo que tengo es como fuerza un ruido blanco esencialmente entonces lo que vamos a hacer ahora es comparar los valores de la fuerza de inarcia con los valores de la fuerza viscosa entonces lo que hago es decir la fuerza de inarcia es masa por aceleración lo escribo a la masa la multiplico y la divido por al cubo voy a hacer un análisis dimensional y la aceleración va a tener unidades de velocidad cuadrado dividido el radio de la partícula con lo cual me queda la densidad del material con que está hecha la partícula por el radio al cuadrado porque acá simplifico por la velocidad al cuadrado y para la fuerza viscosa hago algo similar reemplazo gamma 0 por lo que había dicho que era su valor al principio que es 6pi por eta por a sobre m por lo tanto me queda que gamma 0 es eta por a por la velocidad y comparo esas dos fuerzas haciendo el cociente y eso me da origen a lo que conocemos como el número de Reynolds y lo que me dice esto es que si el número de Reynolds es muy grande lo que voy a poder hacer es despreciar la fuerza viscosa respecto de la inercia entonces la ecuación del angevin va a tener esta forma y si al revés el número de Reynolds es muy chiquito lo que voy a despreciar es la fuerza de inercia fuerte frente a la viscosa y solo me queda el término viscosa más las fuerzas externas y esta es la ecuación del angevin que tendría que resolver fíjense que si yo desprecio las fuerzas externas lo que estoy diciendo es que esencialmente no nada perdón nada comparemos este número de Reynolds para distintas situaciones tengo la a temperatura ambiente la viscosidad del agua sobre la densidad del agua me da aproximadamente esto entonces si yo calculo el número de Reynolds por ejemplo para un objeto de un metro que podría ser un animal nadando en el medio que se mueva un metro por segundo cuadrado este número me da muy muy grande lo que me estaría diciendo entonces es que en ese caso predomina la inercia y casi nada la viscosa podría representar a ese sistema de esta manera para el caso de número de bacterias o para el caso de un motor molecular lo que tengo es tamaños del orden de dos micrones 30 micrones por segundo la velocidad o en el caso del motor molecular 10 nanómetros con un micrón por segundo de velocidad el número de Reynolds me da en ambos casos mucho más chiquito que uno con lo cual en ese caso podría resolver solamente teniendo en cuenta la fuerza viscosa ahora haciendo esa salvedad vamos a resolver un caso un poco más general que es la ecuación de Langevin sin considerar fuerzas externas porque lo de las fuerzas externas lo vamos a dejar para las clases posteriores entonces la ecuación que queremos resolver es esta que está acá con velocidad inicial igual a B0 que después que lo podríamos despreciar en realidad pero después lo vamos a ver yo ahora voy a mostrarles una serie de resultados y no voy a hacer las cuentas en detalle porque no tiene mucho sentido para el curso pero después si quieren se las puedo mostrar en algún apunte la velocidad entonces surge de integrar esa ecuación y como ya sabemos son procesos estocásticos así que nos interesan las cantidades medias entonces lo que vamos a hacer es calcular correlaciones y calcular desviaciones estándares y calcular cantidades medias al igual que lo hicimos con la partícula que les mostré al principio con la vaquita de San Antonio que se caminaba por la regla entonces si tomo valor medio en la expresión de la velocidad lo que tengo es que me queda únicamente este término que es el término determinista porque el promedio sobre las fluctuaciones de la fuerza ya vimos que lo habíamos definido cero habíamos dicho que era una fuerza gaussiana con valor medio cero y por lo tanto la velocidad media tiene esta pinta la velocidad media sigue teniendo a cero pero lo que nos importaba era la velocidad media cuadrática entonces vamos a calcular la correlación de las velocidades porque va a ser un parámetro importante para el resto de nuestras cuentas la correlación de velocidades lo que tengo que hacer es agarrar la expresión de velocidad ponerla en esta expresión y calcular el valor medio esencialmente y cuando hago eso me queda este término que es un término determinista más el promedio de la de la correlación de las fuerzas pero la correlación de las fuerzas bueno con estos términos que vienen que vienen de acá de l a la menos gamma cero t la correlación de las fuerzas me queda ya la habíamos puesto como hipótesis que era proporcional a una delta y por lo tanto usando esto y resolviendo la integral se obtiene esta correlación de velocidades ¿qué es lo que me dice esta expresión? me dice que si yo estoy mirando a tiempos largos mucho más largos que los tiempos sí hay una pregunta sí te la leo Gaby dice me perdí un poco ¿esto sigue siendo para el experimento del parlante o es teoría para algo posterior? esto ahora estamos hablando de un caso genérico de espera que voy a subir un poquito de una partícula que se mueve en un medio y vamos a resolver las ecuaciones de la mecánica estadística para esa partícula que se está moviendo por el choque sucesivo de las constituyentes del medio si es un gas será un gas si son las moléculas en un líquido serán las moléculas en un líquido si tiene relación con lo del parlante y después lo vamos a mirar cuando ustedes hagan las trayectorias y a ver si pueden relacionarlo con alguna manera y vamos a ver qué relación tiene esto con la difusión porque la difusión en algún momento también supusimos que teníamos un montón de partículas que partían de un lugar y hicimos una asociación con la distribución de probabilidades no sé si se acuerdan al principio cuando mirábamos la difusión dijimos en un momento que la concentración podría pensarse la distribución de probabilidades como algo proporcional a la concentración está bien entonces el problema del parlante es una simulación de este experimento una simulación porque en realidad para si lo quisiéramos hacer de verdad tendríamos que mirar el experimento que se hace en el labo 5 que es el experimento de una partícula en un medio líquido por ejemplo entonces por un lado ustedes tienen el experimento de difusión que hicimos hay un rebote ahora soy yo que te quería decir que ahí contestó dijo me encontré es bastante info y me había perdido un toque me había perdido un toque dale está bien no hay problema repetimos las veces que sea necesario veníamos por acá decíamos entonces que si que esta era la expresión para la correlación de velocidades que si el tiempo es muy largo entonces estos términos los puedo despreciar o sea lo voy a tiempos mayores que el tiempo de decaimiento de esta partícula estos términos los puedo despreciar y me queda que la correlación de velocidades tiene esta pinta o sea que depende únicamente de la diferencia de tiempos que no la puedo despreciar porque que la suma de tiempos sea grande no quiere decir que la diferencia sea grande ¿verdad? y se olvidó de las condiciones iniciales fíjense que acá de cero no aparece o sea que en el estado estacionario cuando dejo que decaigan todos los términos transitorios la velocidad o sea la correlación de velocidad no depende de la velocidad inicial bien entonces acá tengo la misma expresión que antes con los términos despreciados y lo que digo es yo a partir de esta expresión puedo calcular la velocidad al cuadrado la velocidad al cuadrado media me da simplemente de reemplazar T1 igual a T2 me da una constante entonces con esto puedo calcular la energía cinética media la energía cinética media es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado media y eso me da un medio de la masa por A cuadrado sobre 2 gama 0 cuadrado que además lo puedo comparar con el teorema de equipartición en la distribución de Maxwell-Boltzmann como un grado de libertad por un medio de K de Boltzmann T entonces igualando estos dos términos encuentro que el tamaño de las fluctuaciones de la fuerza es proporcional a los parámetros de disipación y a la temperatura o sea que no puede ser cualquier cosa la magnitud de esa fuerza de la correlación de esa fuerza y eso se llama el teorema de la fluctuación disipación bien entonces una nota al margen conociendo a ver preguntas ahí era viejo conociendo conociendo la velocidad media la velocidad cuadrado media y todos los demás momentos de una distribución o sea el B cubo media el B quinta media etcétera no lo voy a demostrar si quieren después lo charlamos pero conociendo todos los momentos de una distribución uno puede conocer cuál es la distribución en particular como sabemos que la velocidad viene de la distribución de Maxwell Boltzmann a uno le alcanza con conocer los dos primeros momentos porque a partir de los dos primeros momentos uno puede calcular la desviación estándar como sigma como B menos B medio al cuadrado medio o como B cuadrado medio menos B medio cuadrado estos son totalmente equivalentes y entonces uno puede conocer cuál es la probabilidad de distribución de haber medido una velocidad B a tiempo T habiendo partido de una velocidad B0 a tiempo T0 ¿está bien? Esa es una nota al margen después lo vamos a hacer de vuelta con las posiciones ¿por qué? porque en realidad cuando uno hace un experimento a ver si puedo avanzar no mide velocidad sino que mide posición de hecho ustedes van a hacer el tracking de los videos van a determinar la posición van a determinar las trayectorias van a determinar las distribuciones el MSD etc. entonces a partir de la velocidad ¿está bien? que es esta expresión que la traemos desde antes puedo integrar esta expresión como X0 más la integral de la velocidad y calcular X de T bueno nada esto es una expresión que se obtiene de hacer esta cuenta y si calculo el valor medio de la posición me queda este término que es el determinista porque el promedio de la fuerza me da 0 ¿está bien? entonces la posición media me queda de esta forma por supuesto que si parto de velocidad 0 este término no me va a importar si la condición inicial es que la velocidad inicial es 0 me va a quedar únicamente la posición inicial pero también podría decir pongo el origen de coordenada en X0 igual a 0 y listo entonces el valor medio me daría 0 en ese caso el desplazamiento cuadrático medio que es lo que habíamos dicho que era un parámetro importante para las trayectorias estocásticas lo puedo calcular respecto de una posición X0 entonces el valor medio de X menos X0 al cuadrado es simplemente venir a esta expresión pasar el X0 restando y hago el valor medio de esta integral y entonces escribo en lugar de escribir la integral al cuadrado la escribo usando distintos valores del parámetro de integración como multiplicación de integrales y después tomo el valor medio entonces finalmente me queda que la desviación cuadrática media es el promedio de las correlaciones esencialmente este valor esto es importante el promedio de las correlaciones es la velocidad esto va a tomar importancia más adelante no vamos a andar pero toma importancia más adelante en relación al coeficiente de difusión entonces nada puedo venir a reemplazar lo que había calculado en la transparencia anterior habíamos encontrado que era esto y obtengo una expresión que es horrible pero que vamos a hacer algunos límites para entenderla un poquito mejor a cuadrado sigue valiendo lo mismo que antes simplemente lo dejo hacia el costado para que no quede muy embadurnada la expresión esta pero podría reemplazarlo en todos los lugares bien entonces para hacer esos límites lo primero que vamos a tener en cuenta es que en equilibrio térmico todas las velocidades tienen que cumplir equipartición por lo tanto la velocidad inicial también y si pasa eso o también puedo decir que tiro al demonio los factores más rápidos que en ese caso sería E a la menos 2 gamma 0 T porque está al cuadrado entonces por cualquiera de esos dos argumentos este porque me termina dando igual que el término de A cuadrado sobre 2 gamma 0 o tirando este porque es el término más rápido lo que observo es que este término no importa para nada en el equilibrio térmico entonces lo que vamos a hacer es dos límites para T más chiquitos que el tiempo 1 sobre gamma 0 y para tiempos mayores que el tiempo de caimiento y vamos a llamar TB T browniano a 1 sobre el gamma 0 en el caso de que T sea mucho más chiquito que el browniano lo que hacemos es un desarrollo de Taylor de esta expresión y en ese caso obtenemos que la desviación cuadrática media va como T cuadrado y en el caso que hagamos tiempos largos vamos a despreciar este término entonces simplemente nos queda que la desviación cuadrática media es lineal en T por comodidad y por razón que vamos a ver un poquito más ahora enseguida en realidad vamos a poner que esto es una constante por T pero vamos a escribir como 2D por T y ya se van a imaginar por qué entonces cuando observo estos dos regímenes fíjense que la viscosidad del aire es mucho más chiquita que la viscosidad del agua entonces el tiempo este es órdenes de magnitud diferentes si lo calculo en el aire que si lo calculo en el agua entonces el régimen que va como T cuadrado se llama régimen balístico y aparece típicamente en donde en gases yo tendría que para poder determinar este régimen yo tendría que poder acceder a tiempos mucho más chiquitos que el tiempo de 1 sobre gama 0 pero eso no lo hago midiendo tiempos lo hago midiendo desplazamientos lo que uno puede ver es que para este parámetro del aire el desplazamiento que produciría una partícula en ese medio y a temperatura ambiente o sea calculo el TB y calculo la velocidad media y aproximo la velocidad media como bueno acá me falta una raíz cuadrada perdón me olvidé un montón de cosas acá sería raíz cuadrada y escribo como la velocidad media térmica como raíz de x sobre delta t este delta x para tiempos mucho más chiquitos que bt que tb me daría que en el caso del agua no lo puedo medir ¿está bien? entonces y en el caso del aire sí lo puedo medir entonces acceder en el caso del agua al régimen balístico requeriría una precisión en posición muy grande entonces en el agua en general no se ve el régimen balístico se ve únicamente el régimen que llamamos difusivo entonces el entonces esta creo que es la última pesada de cuentas entonces para tiempos largos tenemos el régimen difusivo proporcional a t tenemos que la posición media este término lo podríamos despreciar me daría una constante y eligiendo apropiadamente las condiciones iniciales hasta me daría cero inclusive puedo calcular la varianza bueno y eso lo calculo como siempre tengo el x cuadrado medio menos el x medio cuadrado o el x menos el x medio al cuadrado valor medio me da un choclo pero lo que veo es que lo mismo que para tiempos largos comparados con el gamma cero nuevamente me da lineal con t entonces lo vuelvo y es lineal y encima es la misma constante ¿está bien? es la misma 2d por t entonces conociendo de vuelta hago la misma extrapolación que antes digo conociendo los momentos de la distribución y esto después si quieren lo charlamos porque es así lo que estoy diciendo que es verdad conociendo los momentos de la distribución en este caso el x medio y el x medio cuadrado o el x menos x cero medio y el x menos x cero medio cuadrado puedo conocer cuál es la distribución entonces la distribución pdf para medir la posición de la partícula en posición x a tiempo t habiendo partido del x cero a tiempo cero va a ser de vuelta una distribución tipo gaussiana centrada en la media con dispersión 2 de t para el caso de tiempos largos comparados con el tiempo 1 sobre gamma cero ahora si ustedes recuerdan lo que habíamos visto sobre difusión habíamos dicho en un momento que un ensamble de partículas que parte de la posición x igual a cero a tiempo cero tiene una concentración o puedo pensar que la pdf es proporcional a la concentración que está dada por esta expresión donde la varianza es 2d 2d por t y ahora d es el coeficiente de difusión lo que acabamos de ver es que la pdf de un movimiento grauñano también es una es una gaussiana del mismo tipo donde la varianza es 2glkbt sobre gamma cero por t con lo cual la difusión el coeficiente de difusión del colorante en el líquido va a ser igual a a este factor y esto es lo que se conoce como la relación de Einstein ¿está bien? ¿qué significa esto? que estamos estudiando esencialmente el mismo fenómeno uno lo hacemos desde el punto de vista microscópico y el otro lo hacemos desde el punto de vista de medios continuos en el cual tenemos una concentración que va como una gaussiana con el coeficiente de difusión y en el otro tenemos una distribución de probabilidad que va como una gaussiana que por la relación de Einstein el coeficiente de difusión es el mismo que KBT sobre 6pi por eta por a ¿está bien? el comportamiento va a ser el mismo va a ser que todas las partículas o que la concentración esté centrada en cero o donde la quiera centrar con su valor medio muy angosta y después cuando pasa el tiempo se va ensanchando y achatando bueno entonces van a hacer el análisis de los videos y van a ver a qué van a estudiar todas estas mismas cosas o sea cuál es el valor medio de la posición cuál es la desviación la varianza de la posición cuál el MSD de la posición si puedo relacionar lo que obtengo con un con un coeficiente de difusión ¿está bien? cuál es la distribución de probabilidad de las posiciones de esa partícula ustedes lo van a hacer experimentalmente a partir de las trayectorias de los videos que yo voy a subir hoy voy a subir una seguro y entre hoy y mañana voy a subir más para que gane estadística ¿está bien? el bibliografía hay una página que tiene códigos de movimiento browniano en todos los lenguajes les puedo pasar los códigos que armé yo para la presentación les recomiendo ver applets que son interactivos para 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 ver cómo es el movimiento browniano hay distintas demostraciones en estas dos páginas bibliografía libros tenemos la tengo la tesis de Einstein me la pasó que se las puedo pasar tenemos unos capítulos de unos libros que son este Ritken es particularmente claro hay bibliografía un poco más adelantada sobre la historia les había dicho que está este trabajo The Journal of Physical Condensing Matter que es muy interesante que que habla de la historia de del descubrimiento que se los puedo pasar y con esto terminamos preguntas o quieren que veamos algo de consultas nos falta poco nos quedan unos 20 15 minutos no sé si alguien quiere preguntar o cosas sobre esto o sobre las implementaciones que decía Amalia hace un rato podemos hacerlo a ver ahí tenemos algunas preguntas dice Melisa yo no entendí que digamos ah la verdad José y deben la charla ahora 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 hacemos eso como sigue el cronograma eso lo habíamos mostrado la vez pasada a ver hay unas anteriores bueno no sé si querés por orden o ¿cómo? hay preguntas anteriores si querés que vayamos por orden o a ver esperen cuando empiezan las preguntas acá desde Melisa yo ¿qué debemos hacer todo esto que dijiste? no, no a ver el poquito y al pie el con el